¿Se puede consultar si podrían venir ciertas catástrofes naturales, como terremotos o cosas así? Ya, pero que te quede claro que esto no es una adivinación. Yo no quiero que después digan, oye, que la pausa González dijo no sé qué. Ya, vamos a ver probabilidades, ¿listo? Probabilidades de desastres naturales para este próximo año, el 2023. La guerra, dice que sí. ¿Listo? Ya. La guerra es una carta que habla de proteger a la familia. Por lo tanto, de todas maneras, las familias están protegidas. ¿Listo? Vale. La siguiente carta, que es las dificultades, al revés, es cuando tú tienes que saltar obstáculos. ¿Listo? Y si saltas obstáculos, debe ser obviamente movimiento de terreno. Y ya hemos tenido, estamos teniendo enjambres de sismos por diferentes lados. ¿Listo? Ya. Por otro lado, las dificultades son hoyos. Ya se hizo, ¿no es cierto? Ya hubo un socabón en el norte. Así que posiblemente podríamos tener temas como que están relacionados esencialmente con rocas o con volcanes. ¿Listo? Y la herencia, al revés, es una carta que dice que no de extrema gravedad. ¿Listo? No este año que viene, por lo menos. Pero, por eso te digo, lo más probable es que sí pase algo. Pero no es ocho punto y tanto como nos mandamos hace un rato. ¿Ya? Ya.